¿Tú vas a ir? ¿Ya voy? Sí. Es allá mejor. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. Programa que se transmite todos los días de 9 a 10 de la mañana desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Una alergia respiratoria es el resultado de un mal funcionamiento del sistema inmunitario que provoca que el organismo reaccione de manera normal frente al contacto con los alergenos, que son los alergenos sustancias inofensivas transportadas por el aire. Los principales alergenos respiratorios son los ácaros del polvo doméstico, el polen, el pelo de animales y el moho. Al ser estos inhalados, pueden inducir reacciones inflamatorias en la nariz, ojos, gargantas y bronquios. La alergia respiratoria, por lo tanto, es una enfermedad que puede empeorar a lo largo del tiempo y causar complicaciones. Por eso es importante estar bien informados fomentando ante todo la prevención, ya que este tipo de enfermedades afectan a la productividad, siendo causa principal de ausentismo en el trabajo a escala mundial, junto a las enfermedades digestivas e infecciones respiratorias. Para tratar a fondo esta problemática, hemos el día de hoy invitado al Dr. Iván Salazar, médico alergólogo con quien conversaremos luego de ver la siguiente nota informativa preparada por nuestra producción. Bienvenidos. Esto es Viva Mejor. Muchas personas sufren frecuentemente de las molestias alergias respiratorias, que ante determinados factores, producen fuertes reacciones que pueden afectar las actividades diarias y también el ánimo para hacerlas. Si bien las alergias no son enfermedades graves, son muy molestas y pueden alterar la vida de las personas por mucho tiempo. Cuando tu sistema inmunológico se activa exageradamente frente a un agente que entra a tu organismo a través de tu sistema respiratorio, sufres síntomas como estornudos, tos o incluso asma. Esto significa que te encuentras frente a una alergia respiratoria. Las alergias respiratorias se pueden dividir en distintos tipos, dependiendo de la gente que las cause, que pueden ser polen, polvo, animales u hongos. Y dependiendo de la zona de tu sistema respiratorio que se ve afectada con un agente externo, serán los síntomas que tendrás. Entre los síntomas más comunes de las alergias respiratorias encontramos lagrimeo, estornudos, tos, picor y goteo nasal, ojos brillantes, erupción e irritación cutánea e incluso asma. En los casos más graves, los síntomas alérgicos afectan a la calidad del sueño y provocan fatiga y mala concentración. Cerca del 70% de los pacientes que sufren rinitis alérgica consideran que su enfermedad afecta su vida diaria, los niños con alergia pueden experimentar dificultades en su aprendizaje debido a la enfermedad. Los efectos de la alergia pueden ser irritabilidad, fatiga, falta de atención, problemas de concentración, problemas para dormir también pueden afectar la memoria a corto plazo para los niños alérgicos. Las alergias respiratorias afectan la productividad en tal medida que representan la causa principal de pérdida de productividad a escala mundial por encima de las enfermedades cardiovasculares. Como vieron amigos televidentes en la nota que acabamos de transmitir, el tema que vamos a tratar hoy se basa en las alergias respiratorias. Para esto hemos invitado el día de hoy a nuestro querido amigo el doctor Iván Salazar, de quien paso a continuación a indicar datos de su hoja de vida profesional. El doctor Iván Salazar es médico cirujano, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Cuenca en el año 1979. Es especialista en asma, alergia e inmunología, tanto en niños como en adultos. Título obtenido a través de la Universidad René Descartes en París. También posee una maestría en dermatología, también por la Universidad René Descartes. Y actualmente posee su consultorio en la Ciudadela Kennedy, calle Novena Oeste, número 105, y avenida del periodista Condominio Delta. Mi querido doctor, un placer tenerlo aquí en su casa. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, bienvenido una vez más mi querido doctor. Muchísimas gracias doctor Loaiza. Es un gusto encontrarnos en este tipo de programas, programas que van a indicar a nivel de la comunidad temas tan interesantes como son los de las alergias. Agradezco y estoy a las órdenes. Muchas gracias doctor. Temas prevalentes que son el día a día en la consulta médica, no solo del especialista, sino del médico de atención primaria que ve con frecuencia este tipo de afección respiratoria. Entonces lo importante es saberse orientar justamente, diferenciar un tipo de alergia de otra y establecer diferencias con otras enfermedades también del tracto respiratorio. Por lo tanto, mi querido doctor, cuando hablamos de una alergia, las alergias no son solo respiratorias. Tenemos alergias de diverso tipo. ¿Me podrías usted un poquito explicar al respecto a aquello? Bien, las enfermedades alérgicas efectivamente no son de las vías respiratorias altas o bajas. Pueden atacar cualquier sistema, cualquier órgano de nuestra economía. Hablando de problemas de tipo oftalmológico, alergias oculares, alergias digestivas, alergias de piel, las dermatitis alérgicas que son un campo extenso, las dermatitis de contacto. Esas serían efectivamente las más comunes, pero las más frecuentes son las alergias de tipo respiratorio. Efectivamente, que creo yo que bordean a nivel pediátrico el 60% de las consultas diarias de este tipo de padecimientos a nivel del campo médico. El 60% de la población pediátrica, por lo tanto, se ve afectada por este tipo de problema. Y la población adulta, por ejemplo, ¿en qué épocas del año es cuando más se ve este tipo de consulta, por ejemplo, en el cotidiano vivir del médico? Es decir, ¿el adulto se enferma tan frecuentemente como el niño? ¿O hay épocas del año en las que este padecimiento se ve con más prevalencia? Dependiendo, lógicamente, de la región en la cual habite la persona. Hablando de aquí de la costa, yo diría que en esta época del año se ven mucho más afectados los problemas de tipo respiratorio. Cambio climático, humedad. Humedad, cambio climático, el calor. Ok. Son factores que predisponen a la proliferación de los llamados ácaros. Y estos factores ambientales se juntan muchas veces a una condicionante genética para que la persona tenga mayor predisposición, en este caso, a desarrollar una alergia respiratoria. ¿Qué tanto influye la parte genética en esto? El 99% de las enfermedades alérgicas en general son de origen genético. Tienen una predisposición genética, mejor dicho. Es desconocido por parte del paciente antecedentes de alergias. Se diría que las alergias no se heredan la enfermedad. Se hereda es la predisposición genética. Si los padres son alérgicos, hay estadísticas que hablan que si es que la mamá, la madre, es la alérgica, el niño, el producto, tiene un 70% de probabilidades de ser alérgico y de manifestar su alérgica en cualquier forma en su vida. Si el padre solamente es el alérgico, las estadísticas bajan a un 50%. Pero si los dos son alérgicos, prácticamente el 100% de que ese niño en algún momento de su vida va a desarrollar un problema de alérgica. Cuando hablamos, doctor, de las alergias respiratorias, hablamos que existen diferentes tipos de alergias respiratorias. Hablamos de la rinitis alérgica, por ejemplo. Hablamos de un patrón bronquial, también una bronquitis alérgica, una bronquitis asmatiforme que llaman los alergólogos en este caso o los pediatras. Y hablamos propiamente del asma bronquial. ¿Cuántos tipos en sí existen de este tipo de enfermedades? Hablando de las alergias respiratorias. Las alergias respiratorias efectivamente se dividen, podríamos clasificar en alergias de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Hablando de la rinitis, hay que identificar si es un tipo de rinitis estacional o es un tipo de rinitis perenne que se llama. La estacional se presenta con las estaciones, que es mucho más frecuente en otros países como Estados Unidos o Europa, donde en la época de polinización el paciente comienza a presentar los síntomas. Pasa esta época y el paciente deja de presentar. Automáticamente mejora. Automáticamente mejora. En nuestro medio es rara la rinitis de tipo polinización. Es mucho más frecuente la rinitis de tipo peremne, que son por la exposición generalmente al polvo doméstico y a los alergenos que tienen los ácaros. Al decir peremne quiere decir que esta se presenta constantemente, permanentemente. Y me imagino yo que en nuestro medio, donde no hay tantas variantes climáticas como en otros países, es la que más se ve en la consulta médica. Así es. ¿Otros tipos, doctor? La rinitis vasomotora. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí en la vasomotora? En la vasomotora, esta no es dependiente de un factor inmunológico. No es IgE dependiente, que se llama. Sino ya son factores vasomotores, los que provocan la reacción, exposición a cambios de temperatura, exposición a olores fuertes, penetrantes, exposición al humo, al humo del cigarrillo, que puede provocar una rinitis vasomotriz, con factores ya a nivel vascular, a nivel de las fosas nasales. Correcto. Amigos televidentes, resumiendo un poco lo que el doctor Salazar nos acaba de mencionar, efectivamente, cuando hablamos de las rinitis, las rinitis pueden ser mediadas inmunológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la rinitis es el resultado de una interacción entre algo externo con nuestro sistema inmunológico, donde el sistema inmunológico comienza a producir lo que se llama gamma globulinas, anticuerpos o inmunoglobulinas, que son las responsables al unirse a este alergeno de desencadenar una reacción. Reacción que se va a manifestar con síntomas y signos que ya los vamos a ver en corto momento. Y hay, como usted bien decía, doctor, aquellas rinitis que son por cambios en los vasos sanguíneos, en los vasos que se encuentran a nivel justamente de la mucosa nasal. Entonces, pueden haber diferentes tipos, pero claro, ¿ambas pueden tener un origen alérgico? No. Las vasomotoras no necesariamente. No son de origen alérgico. Las rinitis alérgicas, sí, ya son de IgE. Esas son las que serían mediadas inmunológicamente. Inmunológicamente. Correcto, perfecto. Muy interesante todo esto, mi querido doctor. Vamos en este momento, me indica producción, a un espacio publicitario. Y regresamos, amigos y amigas, con más de Viva Mejor desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa tratando el tema sobre alergias respiratorias con nuestro invitado, el doctor Iván Salazar. Por favor, no dejen de hacer sus llamadas o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos prestos justamente a contestar cualquier inquietud de nuestra teleaudiencia. Mi estimado doctor, en el bloque anterior, usted nos mencionaba que las alergias respiratorias, la prevalencia de estas, se sitúa mucho más, tal vez, o un poquito más, en la población pediátrica. Por lo tanto, es lógico pensar que el médico que en primera instancia recibe a ese niño que va con sus padres a la consulta no es necesariamente el alergólogo, sino el pediatra, el clínico de los niños, el pediatra general. Hasta qué punto el pediatra está capacitado para poder manejar por sí solo una alergia respiratoria y cuándo este cuadro o este caso debe pasar al alergólogo. Yo creo que esa pregunta es muy importante, doctor, por cuanto el pediatra normalmente debe conocer antecedentes familiares. En la anamnesis o la historia clínica debe preguntar a sus padres si ellos tienen algún problema de alergia de tipo respiratorio, de piel o en la familia hay problemas de tipo alérgico. Si es que la respuesta es positiva y el niño presenta ya sintomatología respiratoria, no es que el pediatra no esté capacitado para manejar momentáneamente el problema, pero sí debe ser derivado inmediatamente ese niño, no importe la edad que tenga, donde el especialista en alergia, para una investigación. Más a fondo también. Más a fondo y el manejo muchísimo más especializado y los consejos sobre todo muchísimo más preventivos que son parte fundamental dentro del manejo del paciente pediátrico. Ya que estamos hablando del manejo propiamente de las alergias, ¿cuánto puede durar un tratamiento para una alergia respiratoria? Hablando por ejemplo en la población pediátrica. Normalmente no hay un tiempo estándar para decir el tratamiento va a durar tanto tiempo, dependiendo del tipo de alergia respiratoria que tenga, yo diría que los primeros años son fundamentales para bloquear las presentaciones frecuentes de este tipo de patologías. Pero si el niño a partir de los tres años de edad ya ha comenzado un tratamiento de inmunoterapia, entonces se habla de unos tres años de tratamiento sometido a la inmunoterapia, la inmunoterapia como tal es una de las alternativas que se tiene dentro de esta gran rama de la medicina para manejar alergias. No hablamos propiamente de inmunoterapia igual a antihistamínicos, o hablamos ya de otros medicamentos más complejos aquí, tipo vacunas por ejemplo, hidrofilizados bacterianos que se pueden utilizar para contrarrestar una alergia determinada. Pregunto, ¿cuál es el arsenal terapéutico del cual el especialista dispone para manejar un cuadro de este tipo, sea niños o adultos? Normalmente dentro del tratamiento existen medicamentos los llamados antihistamínicos, los glucocorticoides orales o locales. Correcto. Y ese sería el primer manejo del paciente. Si el paciente no responde a este tipo de tratamientos, y dependiendo de la investigación alergológica en base a las pruebas cutáneas o el inmunoanálisis a nivel de laboratorio, dependiendo a qué es sensible el paciente, se entrará a un manejo de hiposensibilización o las llamadas vacunas. Correcto. No todo paciente que acude a la consulta es un candidato a ser manejado de entrada con inmunoterapia. Hay que valorar también el factor económico del paciente, porque no son tratamientos fáciles, baratos, de fácil acceso a toda la población, pero lógicamente el factor consejo, el factor prevención, va a jugar un rol importantísimo dentro del tratamiento, del manejo del paciente con problemas de alergia. Y ya que usted nos topa, doctor, el término prevención, que aquí toma vital importancia, por mi experiencia como médico también veo que en este tipo de enfermedades importa más el hecho de que la persona sea consciente de los malos hábitos que tiene, que a la larga eso es lo que va a ayudar tal vez a contrarrestar mucho más su problema que la parte farmacológica. Claro está, lo uno se complementa con lo otro, pero a la hora de la hora, esas medidas generales que uno como médico recomienda, el hecho, por ejemplo, de que muchas personas tienen la costumbre de bañarse antes de dormir y acostarse con el pelo húmedo, por ejemplo, dormir con un nivel de climatización, por ejemplo, el aire acondicionado a muy baja temperatura, el no usar, por ejemplo, calcetines en los pies, que eso también contrarresta un poco el frío, usar o tener animales domésticos con los que se duermen muchas veces en la cama, peluches, felpa, lana, esas cosas que a veces es difícil erradicar en la mentalidad de las personas, creo yo que es lo que más pesa a la hora de la hora para que la persona cure completamente su cuadro respiratorio. ¿Qué me puede decir, doctor, sobre esos malos hábitos o medidas generales que debemos recomendar en las personas? Yo diría que dentro de esta especialidad, al lado de las otras especialidades, el médico que trata a un niño o un adulto tiene que tomarse el tiempo necesario al hacer la historia clínica del paciente de la amnesis, investigando factores que parece no tuviesen importancia, pero que las tienen en alergias fundamentalmente. Hay que aconsejar, porque yo pienso personalmente de que antes de que el efecto del tratamiento surta efecto, los consejos tienen muchísimo más importancia que el mismo medicamento. Es decir, en un dormitorio de un paciente diagnosticado ya con problemas de alergia de tipo respiratorio, sea rinitis, sea asma, la arquitectura del dormitorio de un paciente con problemas de alergia tiene que ser considerada evitando alfombras, evitando cortinas de material que atraiga el polvo, tiene que ser sintético, evitando bibliotecas dentro del dormitorio, evitando felpos, peluches que usted hablaba y especialmente evitar que las mascotas entren a ese dormitorio. Si es que no se toman esas precauciones, usted va a notar de que ese paciente, por más tratamiento al que sea sometido, el efecto buscado no va a ser el mismo. Así es. Entonces la educación es fundamental. Correcto. Esos malos hábitos que tenemos muchas veces a los cuales no les prestamos la importancia de vida son los que pesan. Son los que pesan. A la hora de la hora y son la ayuda que el médico requiere para que su paciente se recupere satisfactoriamente, en todo caso, ¿no? Completamente. Ahora, doctor, estamos viviendo época de invierno en estos momentos y, claro, también, así como existen los problemas respiratorios, por un lado, tenemos los problemas infecciosos, ¿ya? La proliferación de virus en este momento, el hecho de que a nivel del Ministerio de Salud hay una campaña agresiva contra el virus de la influenza a través de la vacunación. ¿Hasta qué punto nosotros debemos establecer un comparativo entre una afección gripal o infección de vía respiratoria alta que puede, tal vez clínicamente, confundirse con una alergia? ¿Qué diferencias podemos establecer entre una gripe común y corriente, un cuadro catarral que llamamos nosotros, versus una alergia? Normalmente, la sintomatología, los síntomas y signos que presenta un paciente, sea niño o adulto, con gripe común y corriente y con problemas de tipo alérgico, son casi similares. Lo que sí debe diferenciar es la continuidad con la cual, o la persistencia con la cual, el paciente presente los síntomas característicos de una rinitis alérgica, que son el estornudo, la congestión nasal, y la hidrorrea, o el aumento de la secreción nasal cristalina, transparente, que la nariz gotea, dice el paciente. Y puede ir acompañado de prurito nasal, de comezón de la nariz, de prurito faringio, de prurito de paladar, de picación en la garganta, lo que se llama generalmente, y por una inyección conjuntival, los ojos pican, lagrimeo, y una marca que es un estigma en el paciente alérgico, que son las llamadas ojeras. Las ojeras se presentan, no por mala noche, las ojeras se presentan por una congestión a nivel de los vasos. De los vasos de la cara. Así como se congestiona la mucosa nasal, se congestionan los vasos, y si el paciente está más afectado, viene con marca, que uno al verlo, dice, esto es una alergia. Correcto. Qué importante todo esto, porque como padres también, nosotros por nuestros hijos, en un momento dado, pues tenemos que afrontar este tipo de problemas, ¿no? Y establecer, más aún, si papá es papá y es médico a la vez, es un reto muchas veces, y lo mejor en estos casos, pues como usted bien dice, acudir al médico de forma oportuna, ¿no? Para establecer un diagnóstico oportuno, como se dice, y dar inicio a una terapéutica temprana en este caso. Doctor, vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos, y vamos amigos y amigas a continuar hablando de este tema tan importante para nosotros, para ustedes también, por favor, no dejen de hacer sus llamadas, comentarios y consultas a los teléfonos o direcciones de correo electrónico que aparecen en nuestra pantalla. Amigos y amigas, regresamos luego de los siguientes comerciales. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, esto es Viva Mejor, su médico en casa desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Iván Salazar, hablando sobre alergias respiratorias. Dentro de las alergias respiratorias, mi estimado doctor, toma un papel importante o tiene un papel importante tal vez de todas las alergias la más temida, el asma. ¿Ok? Por lo brusco muchas veces o por lo agresivo de los síntomas que esto puede provocar la agresividad de los síntomas más bien en la persona. Del asma bronquial, doctor, ¿cuántos tipos en sí hay de asma? Bien, el asma bronquial efectivamente es un problema de origen alérgico generalmente. se puede clasificar el asma de acuerdo a las guías internacionales en asma leve, asma moderada, asma grave y asma mortal, que sería la más temida, pero por suerte es la menos frecuente. las edades para presentar este tipo de problema no tienen, pueden comenzar desde muy temprana edad, siendo el paciente muy pequeñito, a presentar problemas ya de broncoobstrucción por sensibilidades alérgicas, especialmente desencadenadas a veces después de un problema de tipo viral por los virus incitial respiratorio, una infección de tipo viral puede comenzar y ser el detonante para un asma en futuro, para un problema de asma si es que genéticamente el paciente está predispuesto. Correcto. Se habla también mucho de que el asma en la infancia tiene un comportamiento diferente y un pronóstico incluso diferente al asma del adulto. Se habla que el asma en la vida adulta cuando al menos este se desarrolla ya en personas mayores el pronóstico no es tan bueno. ¿Qué de verdad al respecto sobre eso? Sí, tiene bastante verdad. El asma generalmente que comienza a muy temprana edad es de origen extrínseco, es desencadenada por factores externos generalmente entre los cuales de lo que ya hablamos el polvo, las mascotas, los ácaros que son los factores desencadenantes y hay los factores que se llaman agravantes que son los que no provocan la alergia pero la agravan. Entre esos está el humo del cigarrillo, olores fuertes, cambios bruscos de temperatura, eso serían los factores secundarios los que agravan y el asma del adulto generalmente ya no son por factores externos son por factores intrínsecos y ese tipo de asma es un asma de difícil manejo efectivamente yo diría que son dos tipos de tratamientos muy diferentes a los cuales debe ser sometido el paciente que presente este tipo de problemas. ¿El adulto puede llegar más fácilmente a lo que es un estatus asmático o sea una complicación severa de su asma? Sí, completamente ¿La mortalidad en estos casos? Es, yo diría que es bastante alta es bastante alta si es que el paciente no ha sido manejado el paciente se ha descuidado de seguir un tratamiento llegará a un momento por la automedicación a veces y por el abuso de los inhaladores cualquiera de ellos que no son dosificados de una forma correcta estos medicamentos que son salvadores pueden llegar a ser productores de cuadros un poco más severos que no respondan complicados que no respondan al tratamiento normal que necesiten internamiento en una unidad de cuidados intensivos para ser manejado completamente Correcto doctor me dicen las personas de producción que tenemos una nota de una persona de un televidente una consulta en redes por favor si podemos revisar la misma por favor ahí está hola buenos días dice la persona que nos escribe tengo una niña de 6 años y tiene rinitis alérgica y solo pasa con gripe y tos además está muy delgada que debo hacer interesante y es una consulta común verdad esta es una de las preguntas yo diría que el especialista recibe indicando que el familiar dice mi niña o niño vive con tos entonces están siendo manejados con medicamentos que no son los adecuados y están con antigripales frecuentemente con algún tipo de antihistamínico pero de acuerdo a lo que refiere la pregunta yo pienso de que ya hay una complicación ya no es una rinitis no más ya se ha transformado probablemente en una sinusitis correcto entonces esa sinusitis tiene que ser investigada en base a exámenes complementarios en este caso una radiografía de senos paranasales para ver en qué estado están esas adenoides si no recibe tratamiento para su problema de complicación el paciente está en un círculo vicioso y no va a mejorar su cuerpo ya que hablamos de sinusitis de rinocinusitis en este caso al igual que esta la otitis también puede ser una complicación por la conexión que existe entre vía aérea superior y la parte interna del oído la parte media aparte de la otitis aparte de la sinusitis ¿qué otras complicaciones podríamos ver en el curso justamente de una alergia crónica? bien normalmente la vía aérea alta comunica con la vía es la misma vía respiratoria con la baja correcto es decir con los bronquios si es que el paciente no está sometido a un tratamiento oportuno puede con el tiempo llegar a provocar asma bronquial correcto y las complicaciones de la sinusitis lógicamente el paciente se verá afectado en su calidad de vida y si es un niño mucho peor porque el sueño no es el reparador el niño pasa tosiendo frecuentemente toda la noche con una tos generalmente seca una tos irritativa y es un diagnóstico muy fino dentro de nuestra especialidad porque generalmente son manejados como que si fueran ya pacientes con broncoespasmo y no son pacientes que tienen problemas de broncoespasmo y en la consulta refieren que como parte del tratamiento están recibiendo frecuentemente nebulizaciones nebulizaciones con broncodilatadores pero que a pesar de eso el cuadro no cede entonces ese tipo de paciente debe ser muy bien investigado dentro de su fondo alérgico y investigado dentro de sus vías aéreas altas por probablemente una adenoiditis o una rinocinusina ya que usted topa el asunto de las nebulizaciones que muchas veces en casa se las hace ese broncodilatador que se utiliza en el nebulizador se acompaña muchas de las veces de corticoides ya lo que llamamos la cortisona ya como debe ser el manejo de la cortisona o de los corticoides en los niños tomando en cuenta que son medicamentos muy eficaces pero que deben ser correctamente manejados y ser manejados por un médico con experiencia a veces el mal manejo del corticoide también trae otras complicaciones como sabemos entonces como debe ser la pauta terapéutica en cuanto al manejo de corticoides sobre todo en niños bien normalmente los corticoides como son medicamentos antiinflamatorios excelentes medicamentos para el manejo de los problemas de tipo alérgico deben ser lógicamente manejados en base a un consejo por parte del profesional no es bueno acercarse a una farmacia y comprar cualquier tipo de medicamento corticoide y comenzar a hacer nebulizaciones de una forma indiscriminada primero porque provocan efectos colaterales entre esos el paciente puede presentar una taquicardia el paciente pues si tiene antecedentes de irritabilidad el paciente pequeño puede cambiar su comportamiento cambios en el estado de ánimo en su estado de humor pero es una mala es una mala práctica de inicio ingresar un corticoide a una vía que está cerrada lo primero que hay que hacer es dilatar ese bronquio con otros medicamentos para que el nebulizador cumpla las funciones que debe cumplir correcto doctor vamos en este caso a hablar un poquito bueno es una enfermedad que amerita mucho y tiene cosas que la gente creencias populares que son muchas veces mitos que hay que justamente ver si son reales o no entonces que le parece si pasamos en esta parte del programa doctor a revisar ciertos mitos que producción ha preparado tal vez ya algunos de estos lo hemos hablado en cierto modo por ejemplo este primer mito que nos dice se puede confundir a una alergia respiratoria con un resfriado esto ya lo vimos verdad si nos puede puntualizar un poquito más al respecto efectivamente es muy frecuente la confusión de yo vivo con resfriado mi niño vive con gripe esa es una una frase y que fue la consulta que nos hicieron también hace poco en redes esa es yo pienso de que es generalizado ese término de vivo con gripe estoy con gripe frecuentemente las cosas no son así el problema es alérgico 100% la fiebre denota una infección pero puede fiebre como tal presentarse en el curso de un cuadro alérgico no la fiebre como usted bien dice ya es una complicación sea bacteriana o viral pero las alergias en sí no tienen no dan o no cursan con un cuadro febril en este caso o sea eso ya denotaría una complicación infecciosa tipo viral tipo bacteriana en todo caso que debe también ser investigada como se debe en todo caso ahora revisando un poco la consulta en redes algo que me llama la atención y que no solamente lo he visto por lo que pudimos leer sino que lo he escuchado con mucha frecuencia el niño alérgico tiende a ser de constitución delgada no sé si en su experiencia esto sea así o no o es un mito más el niño alérgico el niño asmático usualmente es un niño delgado flaco pálido que relación hay de esto con el problema propiamente alérgico yo diría yo diría de que en mi experiencia me he topado con más casos de que el niño alérgico es más bajo de estatura correcto pero ¿a qué lo atribuye tal vez esto? yo diría de que es por si es que su alergia comenzó a muy temprana edad las limitaciones que va teniendo en el curso de su desarrollo no son como la del niño normal sea a nivel casa o a nivel escolar le limitan cierto tipo de ejercicios le limitan cierto tipo de alimentación bien aconsejado o mal aconsejado correcto pero también se dice que frecuentemente así como el niño es mucho más bajo de estatura o el alérgico es más bajo de estatura pero es más inteligente tal vez el hecho de no dedicarse a una actividad deportiva ávida como otros compañeros o niños de escuela hace que el niño se dedique a hacer otras cosas como la lectura por ejemplo probablemente y eso genere pues claro un mayor desarrollo cognitivo y todo aquello así es efectivamente si puede ser un niño con diferentes tipos de características que de una persona normal un poco pálido si efectivamente ojeroso o sea presentando ya una imagen una facis una cara característica de un paciente con problemas de alergia que interesante esto amigos y amigas efectivamente estamos hablando sobre alergias respiratorias y nos vamos en este momento a un espacio publicitario no se vayan esto es Viva Mejor no se vayan y nos vamos Alergias respiratorias Alergias respiratorias es el tema que estamos el día de hoy tratando aquí en vivo desde el campus de nuestra Universidad Católica con nuestro invitado, el doctor Iván Salazar. Mi querido doctor, tantas cosas que se han hablado y el tiempo muchas veces nos resulta ingrato para topar esto y muchos otros temas de interés. Creo que dentro del ámbito de las alergias hay que darle el espacio que se merece a la parte alimentaria, a los aspectos alimentarios. El padre, la madre que le dice al hijo no comas esto, no comas lo de acá. Mucho cuidado con los preservantes, los conservantes, los colorantes, el chocolate, el huevo y muchas veces el médico también limita un poco el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, en este particular, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, este es un campo interesante dentro del campo de las alergias, las alergias de tipo alimentario. Si bien son frecuentes dependiendo de la edad que se presente, en los niños generalmente las alergias de tipo alimentario son, yo diría, frecuentes, pero hay que diferenciar del término intolerancia de alergia. Los niños cuando recién están nacidos pequeñitos no son alérgicos, son intolerantes, que lógicamente su sistema inmunológico digestivo no está completamente desarrollado, entonces hay que tomar ciertas precauciones evitando el ingreso de la leche pura. Esa intolerancia también en parte se debe a que el sistema digestivo, como usted bien dice, al no estar del todo desarrollado, hay muchas enzimas y muchas hormonas, proteínas, proteínas que participan normalmente del proceso digestivo y que al no estar producidas en cantidades adecuadas, también eso hace que el niño sea no tolerante a cierto tipo de alimentos. Pero hablando específicamente de las alergias respiratorias, hay la parte alimentaria que influye, o sea, no hablando propiamente de una alergia alimentaria, sino que el consumo de ciertos alimentos sin haber un problema propiamente digestivo, influye en el desarrollo, en el agravamiento de un cuadro respiratorio. Bien, normalmente como alimentos es raro que se produzcan reacciones de tipo alergia respiratoria por ciertos alimentos. No es imposible, pero es muy raro. Poco probable en todo caso. Poco probable, sí. Ahora, como prevención, lógicamente dependiendo de la edad, hay que evitar el abuso de ciertos alimentos que se han generalizado por las condiciones de vida de los padres en la facilidad del ingreso a muy temprana edad de ciertos tipos de alimentos que son manejados con aditivos, preservantes, colorantes. El hecho de que el niño a temprana edad o cuando recién nace por algún factor que la madre impide o le impide a la madre el darle la leche materna y tenga que introducirlo tempranamente a fórmula, ¿eso de alguna forma incide para que el niño tempranamente pueda desarrollar algún tipo de alergia alimentaria? Si hay un factor predisponente genético, lógicamente el destete, el dejar de lactar a muy temprana edad es un factor que se vuelve un factor de riesgo, la exposición a muy temprana edad de ciertos tipos de alimentos. Es por eso que las alergias a nivel mundial están creciendo, van aumentando y seguirán aumentando por estos factores que la vida cotidiana conlleva a que el niño a muy temprana edad sea expuesto a cierto tipo de alimentación que debería esperar un poquito más de tiempo porque su sistema... Y que puede ser contraproducente para la persona, ¿no? Contraproducente. A veces la facilidad, la comodidad de los padres no los hace ser del todo conscientes de que hay alimentos que pueden, por lo tanto, influir negativamente en el niño, ¿no? Completamente. Siguiendo con los mitos, mi querido doctor, hay el siguiente mito que nos dice, por favor, producción, si nos puede ayudar. Esto ya lo hemos revisado, de todos modos lo vamos a mencionar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una alergia respiratoria? Al parecer no lo han puesto en pantalla, ahí lo vemos, de esto ya hemos hablado. No sé si podamos seguir con el siguiente mito que también lo vimos en su momento, que dice que las alergias respiratorias son enfermedades hereditarias. Eso también lo recalcamos. Entonces, efectivamente, sí, hay un patrón genético que cuando éste se une a lo ambiental, aumenta más la posibilidad de que la persona desarrolle este problema, ¿no? Me dice producción que hay otra consulta en redes, al parecer, ¿no? O consulta en vivo. Consulta en redes. Perfecto. Doctor, por favor, si me lo permite, ¿no? Mi niña dice ahí, tiene estatura de un metro doce, al parecer es lo que ponen ahí. No tiene ojeras. Ella está en academia de danza. Es muy activa. La he atendido por varios médicos porque no logro encontrar la mejoría. No puedo mojarla muy seguido porque enseguida está con tos y resfriada. Y además, no tiene apetito y eso me preocupa mucho. Consulta también frecuente que los padres hacen con respecto a, ¿debo bañar a mi niño? ¿Debo usar agua helada, agua fría, agua al ambiente, agua templada? ¿Qué al respecto con esto de aquí? Bien. De acuerdo a la pregunta, no menciona la edad que tiene la niña, pero calculo que debe andar alrededor de los 10 años de edad probablemente. Si está en academia de danza, probablemente sí. No menciona qué tiempo atrás estar presentando esta sintomatología. Es muy probable que, como dije anteriormente, ella tenga un fondo de alergia respiratoria, pero que también ya tiene su complicación. No necesariamente los pacientes con problemas de alergia presentan todos la sintomatología, todos los signos y síntomas. Me dice, no tiene ojeras. No es un patrón en todo caso. No es un patrón, lógicamente, pero si es que ya ella utiliza el término, siempre está con resfrío, eso ya no es el resfrío. Lo que hablábamos anteriormente, es un problema de fondo de alergia de tipo respiratorio que probablemente también esté ya complicado, haciendo una sinusitis muy probablemente porque menciona frecuentemente tos. El tipo de tos también tiene que ser diferenciado. Si es una tos seca o una tos productiva. Si se presenta esta tos más de día o más en la noche, despierta al niño a toser y sigue durmiendo el niño. Todas esas situaciones son claves en llegar a un diagnóstico. Correcto. Doctor, ya que estamos por terminar nuestro programa el día de hoy, quisiéramos que nos puntualice con ciertas recomendaciones para que nuestra teleaudiencia justamente se oriente mejor en el tema. ¿Qué hacer con un familiar que presenta este padecimiento ya de manera crónica? En cuanto a medidas generales, tratamiento y todo eso. Bien, normalmente debe continuar, si es el caso de un niño, con su pediatra de cabecera. Pero si ya la sintomatología, las molestias se van repitiendo con una frecuencia, debe ser orientado por parte del pediatra en acudir a un especialista en alergia para que haga la consulta, haga la investigación y trate de solucionar el problema. Y además, nosotros como especialistas, no solamente hacemos la investigación, el tratamiento, sino damos consejos para que evite esta frecuencia, evite recaer en el problema. Si no hay este tipo de manejo, como dije anteriormente, es muy probable de que algo esté fallando por ahí. Y esto es un círculo vicioso. El paciente nunca va a mejorar del todo porque no se hacen las cosas. No se siguen justamente los consejos, las medidas generales, que son tan importantes, creo yo, como el manejo farmacológico, ¿verdad? Completamente. Con respecto al baño, ¿lo baño? ¿No lo baño? ¿Qué hago si está mi niño con una crisis alérgica en ese momento? Bien, normalmente hay que tener un poco de cuidado, pero las condiciones climáticas, hablando de la costa, obligan a que el baño sea frecuente, sea diario, pero hay que evitar, si el niño está con una sintomatología de tos, evitar que el baño sea muy de noche. Y si lo realiza, evitar efectivamente que ese niño o niña duerma con su cabecita, con su cabello húmedo. ¿Por qué? Porque además de la almohada, va a haber humedad. Y donde hay humedad, proliferan mucho más los ácaros. Correcto. Entonces, ese tipo de cuidado. Doctor, qué interesante todo esto que hemos hablado el día de hoy. Mi querido doctor Iván, yo le agradezco su presencia. Gracias, doctor. Y nos vamos a estar viendo en futuros programas para topar tanto este tema de alergias como otros dentro del campo de la inmunología que son tan importantes y que nuestros amigos merecen conocer. Amigas y amigos, esto ha sido Viva Mejor, su médico en casa. No se pierdan el reprise de este programa hoy a las 19 horas por su señal de cable respectiva. Gracias, soy su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, quien se despide de ustedes y con quien se verán dentro de 15 días con otro segmento, con otro tema importante sobre ginecostetricia. Muchas gracias. Esto es Viva Mejor. Hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!